hola soy yo de nuevo ahora no estoy en madrid estoy en maracaibo vamos que si hablo español porque me quiero ya pero es que estoy aburrido y quiero mostrarle un poco de cómo estoy tocando guitarra que estoy súper mal pero pues hago lo que puedo y aquí tiro unos dedos un poco a ver y estiro las manos y este es un tema de david palao un guitarrista español que vamos que muy bueno pero espero guste ah ah ¡Gracias! 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 Espero no os haya aburrido Es que me duelen todos los dedos, las manos Vamos, tío, que es que Esto es horrible No puedes hacer nada porque se vuelve viejo ¡Gracias! ¡Gracias!